Ayer mi pueblo, un viejo roble Que con el tiempo se está secando Dice la gente que no es el mismo Que ya su tronco se está ladeando El viejo roble te está secando Ya solo del que dan algunos cuantos Se los plantaron en el mismo año Los otros robles ya se secaron Ese roble que les digo Ya tiene ahorita cien años Pero ni el tiempo ha podido Arrancarlo desde abajo Yo quiero mucho ese roble Porque ese roble es mi padre Mi viejito de cien años Yo nunca podré olvidarte Y donde quiera que te encuentres ¡Ay, pobre mío! ¡Maco y su banda! ¡Poñeñe! El viejo roble te está secando Ya solo del que dan algunos cuantos Se los plantaron en el mismo año Los otros robles ya se secaron Ese roble que les digo Ya dio ahorita cien años Pero ni el tiempo ha podido Arrancarlo desde abajo Yo quiero mucho ese roble Porque ese roble es mi padre Mi viejito de cien años Yo nunca podré olvidarte Lo que no hay Lo que lo que quiera Lo que quiera ¡Por mamá! ¡Y almohada! Y después Hora Lo que quiera Lo que quiera Quiera